Muy buena jornada para todos mis compañeros de TVO Noticias. Hoy para hablarles de San Galletano, el santo más argentino de todos los santos. Si bien nació en Italia, allá por el siglo XV, y sus restos mortales descansan en Nápoles, es aquí, en Argentina, donde se concentra la mayor cantidad de fieles a quien originariamente era el santo de la providencia y que en estas tierras se convirtió en el patrono del pan y del trabajo. Un santo muy ligado a las conquistas sociales de nuestra historia más reciente. Al menos de los últimos 50 años, allí ha estado presente esta figura que no viene de la mano de los inmigrantes italianos, como muchos pueden creer, sino que viene de una santiagueña, de la Beata María Antonia de San José, quien en su paso por aquella provincia y también en Córdoba, la ha traído aquí a nuestro país, dejándola en Buenos Aires, donde fundaba la Casa de Ejercicios Religiosos, bajo la protección de, como les decía, el santo de la providencia, San Galletano. San Galletano, para nosotros aquí en el español. Bien, hablando de este santo que ha tenido tanto que ver, como les decía, con las conquistas sociales, desde el año 1930 es cuando cobra más fuerza su imagen, puesto que todos estábamos atravesando en aquella época una crisis económica, política y social. No solamente en Argentina, sino también teniendo como contexto un mundo muy convulsionado por aquella época, pero es allí donde surgen las primeras estampitas de San Cayetano hechas aquí en el país, con una espiguita de trigo simbolizando el pan, pero también simbolizando uno de los primeros milagros documentados en nuestras tierras. Se dice que en aquella zona bonaerense donde estaba su primer santuario, donde inclusive está aún hoy y que por razones de público conocimiento no va a tener la multitudinaria procesión que todos vemos, se dice que la gente pedía, pedía lluvias para combatir esta sequía que estaba desterrando las últimas semillas de trigo de la tierra. Bien, la lluvia es concedida para aquellos creyentes por este santo y es por eso que solamente en nuestro país, solamente en Argentina, vamos a encontrar estampitas con San Cayetano, el niño Jesús en sus brazos y la espiga de trigo simbolizando ese pan. La CGT en el año 1981 es quien organiza la multitudinaria misa, una de las primeras pidiendo por la paz, el pan y el trabajo. ¿Bajo la imagen de quién? De San Cayetano. Allí, en el campito de atrás del templo, se haría una misa donde varios grupos políticos sociales iban a converger para celebrar una misa que, como les decía, fue multitudinaria. A diferencia de otros santos a los que sus fieles les llevan como tributo velas y flores, San Cayetano también pide ropa, alimentos no perecederos y dinero para ayudar a otros que se encuentran en peores condiciones. Los primeros que fueron beneficiados con esta modalidad fueron madres solteras, desocupados y centros de extrema pobreza. Es desde allí, entonces, que la imagen de San Cayetano ha acompañado todas las manifestaciones políticas y sociales donde la religión no ha sido indiferente a estos cambios. Interesante historia la de San Cayetano. Seas creyente o no, si sos argentino, sabés de qué santo estamos hablando. Hoy, en este contexto de un periodo de aislamiento social obligatorio y una pandemia que amenaza el mundo, más que nunca pedir a San Cayetano por la paz, por el pan y por el trabajo. Desde General de Valle, Tamara Tomás, informando para TVO Noticias.